... Bienvenidos al Centro Televisión, le vamos a entregar ahora un avance con las principales informaciones que estarán contenidas en la edición de este miércoles 31 de octubre en su diario. Ceremi de Salud realizó una fiscalización en el cementerio municipal y Parque Las Rosas ante la proximidad del Día de Todos los Santos y también el Día de los Difuntos. La autoridad revisó la infraestructura, baños públicos, agua potable, manejo de aguas heridas y alcantarillados, mausoleos, nichos y fosas comunes. Se espera que concurran miles de personas. Talquinos residentes en Nueva York relatan las horas de terror que vivieron con el paso del huracán Sandy que cobró casi una treintena de víctimas en Estados Unidos. Contaron los problemas generados por el viento, la lluvia y la falta de electricidad en la zona. Agotados se encuentran los pasajes en buses interurbanos para la zona sur del país, mientras que hay escasez para otras regiones ante la proximidad del fin de semana largo que contará con cuatro días. Asimismo, Carabineros prepara operativo para enfrentar el paso de más de treinta y cinco mil vehículos por las rutas maulinas. Y la ciudad de Talca inició el proceso para postular a ser sede del Campeonato Mundial Sub-17 y la Copa de América 2015. La ANFP comenzó el proceso de selección que concluirá en diciembre próximo. Ello implica aumentar la capacidad del estadio fiscal que en la actualidad tiene solamente ocho mil doscientas rutacas. Además, le vamos a contar sobre la fiesta de Halloween y los programas que se avecinan para la noche de este 31 de octubre. Infórmese entonces en su diario El Centro y a través de El Centro Televisión. Muchas gracias. Y a través de la información de guía. Gracias por ver el video.